Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el medio, soy bienvenidos a la Battlefree Gothic Armada 2, donde la última vez derrotamos a otro de los tenientes de Abaddon. Y ahora vamos a... Bueno, primero tenemos que defender este sistema, luego este sistema en un turno, luego este sistema en tres turnos. ¡Hey! ¿Qué quieres, Drazen? Mi deseos son más allá de ti, alas. Pero no estoy encima de las ganas. No queremos ningún ganas de ti. Entonces no te aseguraré de que los Neferu están despertando el trono oscuro, una estación de batalla con poderoso. Ni siquiera te aseguraré de que es escondido en algún lugar entre los mundos de la Sentinela. Como quieres ningún ganas, quiero decir. Me encanta Drazen. Me encanta Drazen. Ok. Poner... Ponerse al frente de una investigación en esta zona olvidada de la X oculares para encontrar el presunto trono oscuro. Bloquea el sistema Estrella Solitaria situada en el sector Mundos Sentinelas con tres planes de batalla. Ok. Ok. ¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda esto? Uh, Estrella Solitaria. Uh, están acá. Ok. ¡Wow! 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 Este sistema es completamente Necron. ¡Wow! 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 Necron. Investigación. ¡Uh! Renos de Deseoso. Posición Estratégica. Regresión. Regresión. Otra cosa se lo escucha. Grande. Mundo Agrícola. Uh. Está la manzana. Necrópolis Durmiente. Necrópolis Durmiente. Inerge Bureaucratica. Aquí es donde está, eh. ¡Wow! No me esperaba que recibiera otro sector ahorita. Voy a tener que empezar a trabajar directamente en esto. Esta flota creo que es la que se va a encargar de empezar a dominar eso. Ok. Primero la misión de los... Antes de empezar con esa misión, voy a ir a hacer la misión de los... de los Eldar. Ok. Entonces, ¿cuáles son nuestros planes? Bueno, primero hacer esto. Limpiar esto. Después ir a los mundos sentinelas que es territorio Necron. 100% territorio Necron. ¡Wow! ¡Qué genial! Me está sorprendiendo que no se haya expandido todavía el Ojo del Terror. Uno esperaría que ya estuviera devorando la mitad del sistema, como hizo en el canon. Pero, por lo visto, todavía no lo hace. Todavía está resistiendo el resto. Ok. Vamos a estos mundos sentinelas. Nos esperan con mantos difíciles. Pero creo que era nuestro poder, chico. Creo que el emperador nos guiará hacia la victoria. Creo que el emperador nos guiará hacia la victoria. Y muchos misterios existen. Hay tantos rumores. Tantos historias de espacios. Tantos historias de espacios. Que había sido imposible separar el hecho de la ficción. Pero el sentimiento sigue. Unos instintos antiguos, escondidos. Unos instintos. Que algo terrible está dormiendo en medio de los mundos sentinels. Y sería mejor no arruarlo. Vamos a despertarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Despertarlo. Yeah. Ese es nuestro plan y nos vamos a pegar a él. Vamos a tomar primero este mundo. Luego este mundo. Luego este mundo. De hecho, puedo saltar directamente hacia acá. Y hacer este mi primer bastión. De hecho, sí. Puedo saltar directamente hacia acá. Vamos a saltarnos estos primeros combates. Vamos a tomar este sistema principal primero. Y de aquí con calma. No, mira. Ya está un mundo con astillo. Y de aquí con calma. Vamos a ir tomando el resto. Este tiene. Es un mundo forja. Tienen posiciones roja. Un clave de los adeptos mercánicos. Tienen posizado avanzada. Para crear recursos. Lo que no tengo es este... Astilleros. Necesito astilleros para reparaciones. Este es el primer astillero que hay en la zona. Sí, solo hay dos astilleros aquí. Nefara y... Y Takabi. Tengo que llegar a ellos. Ok, vamos a tomar este planeta. Esta flota es experta en enfrentarse a los Negrons. ¿Qué es lo que le das a experta? Eh... ¿Los cañones? No va. Vamos. No, 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 no. Menos. Perfecto. Adiós. Me equivocé. We are ready to serve. Troop transition successful. Cantos. It's not a muscle system. Buen trabajo Buen trabajo Nuestro sistema ¿Qué? ¿Escapó esto? Creí que lo había destruido No me marcó que estuviera huyendo Qué raro Empolta Nuestro sistema es nuestro ahora Nombre del emperador Venimos a liberarlo Vamos a leer rápidamente Estos Hey En vez de nuevo estés tarde El vanguardia de Inquisitor Darkhammer Ya se ha sido citado Estamos aquí Y vamos a hacer lo que debemos ¿Había algún signo de la furia de la escritora? Como todavía Nuestros hombres Están en el cinturón Tu flota Adopte una posición defensiva En el alrededor de Astara Te hace preguntar por qué Nos necesitan, ¿verdad? Como que un mundo de Cratwell No tiene una flota de su propia Y todos los hombres de las escuelas Puede ser que el mundo de Cratwell Astara No es el poder que antes era Eso seguramente explicaría Su necesidad de una alianza No olvides la sensación De que estás siendo manipulado Siempre 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 que Siempre que Tires con los Eldor Han avistado la flota de combate De Inquisitor Darkhammer Cerca de Cratwell Star El Lord Almirante De Spar Con la ayuda de los Flotenari De Ibrain Debe prepararse Para defender El Cratwell De la ira de la Inquisición Ok Tome de algunos turnos extra De hecho Planeta Mierda esto Y casi muere Solo lo voy a terminar Muy bien Se amotinaron Porque desde luego Estos traidores No son más que cobardes Estos traidores No son más que cobardes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer un astillero tomado. Muy bien. Perfecto. Lo de reparación. Cientos. Tenemos una flota. Así, nada más. Vamos a poner esta como mi nave principal. Vamos a cambiarle el nombre. Poderío de Pini. Llegué. Es hora de lanzar este ataque. Tomar Nestara. Y luego tomar Nuz Rai. Ok. Este lo va a liderar al puño de cordar lupo. Ok. El cañón no va a ser lobo por delante. Perfecto. Perfecto. Sexto. Gran crucero. Este es un gran crucero de este tipo. Una vez debo hacer relaciones. Lo que daban recientemente. Ores. Ores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!